Chiquiro Hay gente que te dice que tenés que trabajar Gente que te dice que tenés que estudiar Gente que te dice que tenés un problema existencial Gente que no Gente que no Gente que no Tu viejo te molesta, te quiere ver trufar Te quiere ver arriba, la cara social Te llename la voz, te quiere matar Y vos solo querés matarlos a pagar Gente que te escucha, gente que no Gente que te basta, gente que no Gente que te invita, si estás a dormir Gente que te deja la calle morir Y vos No pides al costado, no te hagas el pecado No te creas que le hablas al lado Porque no hablas vos ¿Quién sos? ¿Qué carajo estás haciendo confundida? ¿Qué carajo vas a hacer de vos? ¿Qué eres el policía? ¿Qué eres el policía? ¿Qué eres el madero? ¿Qué eres el madero? ¿Qué eres el policía? ¿Qué eres el policía? ¡Yo no! ¡No! 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 ¡No!